Nuevas restricciones. El Gobierno ha decretado de forma unilateral que cualquier evento cultural, social o político queda totalmente prohibido, excepto los actos religiosos con un aforo del 80%. Asimismo, la Iglesia, en acuerdo con el Gobierno, ha asumido las competencias de control de natalidad, primando a las mujeres de desplazamientos individuales para así evitar la tentación y el pecado provocados por su condición. Desde mañana, toda mujer deberá salir acompañada por su marido o por otra mujer que tenga el nuevo permiso leal. El castigo por saltarse las nuevas restricciones será la lapidación pública. Son medidas estrictas, pero es que nuestra supervivencia está en juego. Hasta aquí este avance informativo. Seguimos con la programación. Buenas noches y bendito será el fruto. ¿Crees que algún día verás noticias así? La nueva temporada del Cuento de la Criada ya está disponible en HBO España y vamos a salir a la calle para comprobar si estamos más cerca que nunca de vivir en la República de Gilead. Yo soy Luke Loren y esto es Con Luke Cezanne. ¿Conocéis la República de Gilead en la que se desarrolla el Cuento de la Criada? Sí. No he visto toda la serie, pero algo he visto. Que es una serie genial. Que sufres mucho, que te acuestas, pero que es una serie buenísima. Es que es tan real, es tan fuerte. Yo empatizaba tanto con las protagonistas que era como, madre mía, no puede ser, no puede ser. Te metes en el papel y dices, hostia, si eso ocurriera, uff. Vamos a jugar a un juego que se llama Realidad o Gilead. Yo os voy a leer noticias y me vais a decir si se han publicado de verdad o si solo podrían pasar en la República de Gilead. Are you ready? Yes. Perfecto, empezamos. El gobierno vigila las redes sociales para evitar la expansión de discursos disidentes y peligrosos para sus intereses. La realidad. 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 Correcto, realidad. ¿Por qué crees que es realidad esta noticia? No me sorprendería nada. Un informe promueve excepciones fiscales para aquellas mujeres fértiles que quieran ofrecer su vientre a matrimonios sin hijos. ¿Realidad o Gilead? Eso es realidad, realidad. Ah, pero a saco. Diría realidad, pero justo en España no, ¿no? Gilead. Es Gilead. Lo siento, chicos, esto no es realidad. Bueno, bueno. Menos mal, menos mal. Una poderosa multinacional tecnológica instala rastreadores en millones de móviles para espiar a sus usuarios. Realidad, realidad. 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 O sea, esto ha pasado ya. Yo creo que no estén muy controlados. Realidad, realidad. Realidad. Y qué miedo, ¿eh? Sí, 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 sí. Mucho, mucho. ¿Os sentís espiados? ¿Lo habéis notado en algún momento? Sí, pero yo porque soy muy paranoico. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque desde pequeño pienso que me están observando. Y lo de que el móvil te escucha es 100% cierto, vamos. A lo mejor luego a mí me sale un anuncio del cuento de la criada. El gobierno solo permite reuniones en casas entre hombres y mujeres si están casados. Mentira, esto es el cuento, el cuento. ¿De Gilead? Realidad. Realidad. Ahora con el estado de alarma podría ser, ¿eh? Gilead. Bien, correcto. Gilead. Por suerte nos podemos reunir si no estamos casados. Ahora vamos a la actualidad. ¿Crees que vivimos en un estado totalitario? ¿Un estado totalitario? No, yo creo que no, no sé. ¿Qué pensáis? Que te venden el cuento de que eres libre, pero si alguien quiere encerrarte en tu casa te van a encerrar. Estamos en un estado totalitario. De momento no, pero no creo que les pase demasiado, ¿eh? Pero hay gente que le gustaría, ¿eh? No lo es, pero tiene pinceladas y tiene cosas que podrían serlo. No sé si soy del todo libre para decir lo que quiera. No sé si puede hacer una obra de teatro que diga muerte al rey. Que no, ¿eh? Que no lo estoy diciendo, pero... ¡Cuidado que te venden en la cárcel! ¡Cuidado que estoy en un jardín! ¿Qué preferiríais? ¿Tener mucha pasta, pero en un estado totalitario? ¿O no tener un duro? Estar en la calle, pero ser libre. Hombre, estar en la calle libre, no. Preferiría vivir bien. En un estado totalitario, pero tenido pasta, ¿no? Sí, exacto. Al menos eso es usted sincero, hombre. Claro. Yo elegiría libertad, pero sí que es verdad que el dinero te hace vivir mucho más cómodo. Pero sí, libertad. Eso de que alguien me mangonee, me duele más. O sea, que me quedo en la calle. Son cosas que esto, hasta que no lo vives, no sabes qué vas a hacer. Sinceramente. Pobre y libre. Antes que ser un rico de mierda, que se aproveche a los demás, prefiero que no. Yo creo que en el estado. Tener una cama, un lugar donde estar. O sea, que tú preferirías un poco de seguridad antes que libertad. En esas dos situaciones tan radicales, yo creo que sí. ¿Qué creéis que tendría que pasar para estar en la República de Gilead? Que el gobierno fuese 100% todo hombre, es liderado por hombres y que todo se estancase de esa manera, que al final acabaríamos así. ¿Cree que las mujeres están oprimidas en la sociedad a día de hoy? No, yo creo que no. Es cierto que en cuanto a temas generales sí que hay una opresión que continúa. Tenemos miedo aún de volver a casa de noche. ¿Esto qué es? Él avisa cuando llegues a casa. A mí me... Con todo lo que vemos en las noticias de violencia de género, podría llegar a pasar en algún momento que el cuerpo de la mujer sirviera simplemente para lo que se ve en la serie y fuese un objeto. Al final el cuento de la criada también es un poco esto, ¿no? Es como... Estamos contando una historia muy cruda sobre mujeres oprimidas que quizá puede llegar a pasar en el futuro. ¿Pero acaba bien o acaba mal? Para eso vas a tener que ver la cuarta temporada que justamente cuando se publique este vídeo se está estrenando, así que ya sabes. Represión, pobreza, cambio climático, dictaduras... Si por algo se distingue la buena ficción es porque hace verosímil ideas que suenan increíbles. Y si no te lo crees, compruébalo tú mismo en la nueva temporada del cuento de la criada, ya disponible en HBO España. Y bendito sea el fruto.